Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos otro invitado muy especial. Desde Lima, Perú llega el escritor Brian Barreto, que nos va a hablar y presentar su libro. ¿Qué les parece amigos si le damos la bienvenida? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Brian Barreto de Lima, Perú y me encanta escribir. He publicado tres novelas, las cuales dos están en Amazon por el tema de que no se puede publicar algo en físico ya que no hay ferias de libros y una está en físico desde el año pasado, así que esperemos que la puedan adquirir. Y yo soy de Lima, Perú, soy peruano, bueno, según lo que hablo tal cual es así, según mi acento. Y estoy feliz de estar acá por haberse invitado a este hermoso lugar y esperemos que todo se haga de maravilla. Brian, contame desde hace cuánto tiempo que vos te dedicás a escribir. Yo escribo desde siempre, siempre me gustó escribir, toda la vida. Toda la vida he sido un amante de la literatura, me gusta escribir, me encanta hacerlo, lo disfruto. Así que espero seguir pudiendo hacer esta obra toda la vida, que es lo que me encanta a mí. Brian, ¿qué te parece si nos hablas sobre tu libro? Aquí está mi libro en físico, lo pueden comprar en Lima. Y es una novela de amor, de romance, porque soy muy romántico y me encanta el romance. Así que esperemos que les pueda gustar la novela. Yo tengo un blog, Brian Trash Blog. Lo pueden encontrar con facilidad en Google, Brian Trash Blog o Brian Barreto Blog, y ahí publico de todo. A mí mis redes, Brian Barreto en todos lados. Brian Barreto, B-L-Y-A-N, por si acaso. Brian, contanos sobre tus proyectos y decinos dónde podemos comprar tu libro. Definitivamente tengo ganas de escribir más cosas, voy a hacer más libros, más letras. Todo lo que me siento, pienso en lo que vivo y lo que siento en este mundo se hace literatura. Porque al final todo se vuelve a letras y hay que ir normal. Así que espero que me sigan en el Facebook, Instagram, YouTube y demás. En todos lados, ¿está bien? Y agradezco mucho por la invitación, gracias por todo. Yo estoy siempre activo en las redes, ¿está bien? Así que espero que me lean, se contagien lo que escribo y sean parte de la literatura, porque es nada más lindo e enriquecedor que las letras. Nuevamente, el libro. Y los quiero montar, ¿sí? Muchísimas gracias, Brian, por haber aceptado esta entrevista con nosotros en Momentos en YouTube. Realmente disfrutamos mucho escucharte, escuchar de tus proyectos y saber sobre tu nuevo libro, que ya está en las redes sociales. Desde ya te felicitamos mucho por tu carrera artística. Te enviamos un saludo a vos, a toda tu familia y a toda la gente de Perú. Un abrazo grande para todos. Y a todos ustedes que nos están escuchando, si les gustó esta entrevista, denle un me gusta a Brian, escríbanle un buen comentario y al mismo tiempo no se olviden de suscribirse a nuestro canal, que es muy importante para que sigamos apoyando a nuevos artistas de habla hispana. Muchas gracias a todos y esto fue Momentos en YouTube. ¡Suscríbete al canal!